... Tercer y último bloque de Loquitos por el Fútbol Sección destinada al colorido de la escuelita del Loco Valoy Vamos a charlar con los padres a ver lo que nos dicen Nombre... Tamara Tamara ¿Hijos jugando? No, aquí está vivo ¿Y sobrino, algo acá? Mi marido Tu marido, muy bien ¿Cómo es venir a acompañar al marido a lo que es la escuelita de fútbol? Es algo muy lindo, lo traigo a mi bebé, le encanta eso, ver a los chicos cómo juegan ¿Estamos estudiando o está viendo o controlando lo de su hijo? Estamos controlando Muy bien, ¿Nombre? Laura Laura, escúcheme Laurita, ¿Hijo jugando acá en la escuelita? Mi hijo, sí Le encanta venir acá, ¿no? Sí, le encanta, no veo a la hora que empiecen a entrenar Ya viene preparado con sus botines, todo preparado Usted tiene que llegar y hacerle la comida ¿Qué es la comida preferida que busca su hijo? Milanesa Belén Belén ¿Está su hijo jugando? ¿Está jugando? Está entrenando, mejor dicho Está entrenando Con mucha ansia, mucho entusiasmo Creo que tiene más ansia de venir acá que ir a la escuela, ¿no? Pero, sin dudarlo No hay con qué compararlo al fútbol, les gusta Yo creo que al chico que le gusta el fútbol no cambia por ninguna otra actividad ¿En la escuela cómo le va? Bien Bien, eso es importante también, no nos asustemos Bien, porque si no, aquí el profe, cuando llegan las notas, el que no anda bien en la escuela ¿Cómo es usted en el partido? Del día domingo, sábado Cortamos aquí la nota Allá está todo el grupo de la barra brava A los árbitros no le tengan miedo, pero la cámara sí A los árbitros no le tenemos miedo Nombre Raúl Raúl, ¿cómo andamos? Raúl, ¿y? ¿Qué tal? Buenas tardes Nombre Wilson Nosotros se encargamos de entrenar a la cancha y la madre, tema de la escuela Esperan con más ansia el entreno que la escuela ¿Y cómo es la educación en la escuelita acá de fútbol, no? Muy buena, muy buena Respeto, primer principal Muy buena ¿Cuántos años tiene el sur? 10 años 10 años, ¿quién es el profe? El primer día que llega Ah, ¿sí? ¿Hoy es el primer día? ¿Cómo lo está viendo a todo esto? Todavía no jugó, pero ya juega enseguida Sí, pero bueno, pero es importante ¿Tiene algún conocido que lo ha traído? No, ya había estado en esta escuelita Y bueno, después por los tiempos que por ahí no dan, no concuerdan con el horario escolar Había dejado, pero ahora lo retornamos acá ¿Tiene su hijo jugando acá? Sí, en la 2003 ¿La 2003? Muy bien, ¿su nombre? Ebe Ebe, escúcheme Ebe ¿Le hace más caso a los profes que a usted, a su hijo? Sí, al profe Baloy ¿Es exigente el profe Baloy? Sí Sí La educación es importante, ¿no? Sí La disciplina deportiva para el niño es importante ¿Y la escuela? ¿Cómo le va a la escuela? De 10 No a usted, no a usted No a él, en la escuela de 10 Y en la escuela de fútbol, más o menos ¿Por qué se enoja con los señores árbitros? Porque a veces cobran cosas que no deberían cobrarles porque es fútbol infantil ¿Su nombre primero? Pedro Pedro Escúcheme, Pedro ¿Su nieto exigente para pedir alguna golosina? Sí, ¿por cómo tengo que ir con la escuela? Mirá A los tres los tengo Me adónate Muy bien, viste, bien la tecla, viste, sin saber Para mí que sabía que era el cosquero, viste, que te buscara el cosquero ¿Cuántos años tiene el nieto? El nieto tiene 9, 1, el otro tiene 14, ese viene mañana del entreno ¿Y siempre eligió la escuelita el Loco Baloy? Sí, sí, yo con mi hijo, el último, que hace 15 años, que jugaba en las inferiores Y ahora he vuelto a los 15 años ¿Cuántos años tiene el Loco Baloy entonces? Mirá, ¿quién es? No envejeces, te he plastificado, yo así lo he conocido hace 40 años Una cana, para mí que se tiñe también Yo también me he teñido de blanco porque soy hijo de Central Argentina Ah, está bien, está bien, yo jugaba en Sarmiento Cruz, cruz, cruz La onda que hay acá en la escuelita del Loco Baloy es buena, es total respeto Sí, sí, eso sí Y siempre lo respetan a él, eso es lo que me gusta, que venga el chico aquí La educación es importante Incluso más, antes yo me acuerdo Hasta les pedía la libreta, el que andaba mal, no jugaba ese domingo La disciplina, él como una vez, una señora dijo Yo no les voy a enseñar a jugar fútbol, les voy a enseñar la disciplina Que el tipo cómo tiene que comportarse Va a aprender jugando, el chico va a aprender jugando ¿Nombre? Natalia Natalia Elsa Elsa ¿Los chicos? Ariel Ariel Lucas ¿Cómo es traer durante la semana? Es complicado, por ahí tiene que hacer los horarios para traerlo a la escuelita Una semana del padre, o de los padres Sí, pero ellos no se ocupan, se ocupamos nosotros ¿Ah, sí? Y bueno, ¿cómo es su semana? Ay, bueno, yo soy de los romanos Entonces, él hace dos, a la semana pasada no ha entrenado porque, por el tiempo Por el tiempo Y bueno, ahora se vuelve a integrar Pero, no, bien ¿Le gusta venir? Sí, a él le gusta mucho el fútbol ¿Él cuántos años tiene? Siete ¿Le gusta más venir a la escuelita que a la otra escuela? ¿Se motiva más? Sí, pero yo lo tengo que, si no va bien a la escuela, no hay fútbol Y creo que el técnico hace lo mismo acá, Valeria Sí, sí, es muy bueno, en eso también, así que ¿Sí? Sí ¿Semana de usted y las cosas que le puede hacer de comer? ¿Qué le gusta a Lucas? Y a Lucas le gusta todo Sí, sí, no, él no es delicada, ahí va Y bueno, yo me gusta mucho el fútbol Siempre lo he acompañado a mis hijos Un mate le voy a aceptar después, eh Mira, lo acepto, Marce Pero es un matecito, no le voy a sacar una factura Si no va bien en el colegio, usted lo trae acá, ¿cómo es? No, bien, normal, él es muy obediente Sí, yo le digo que tiene que andar bien en la escuela para venir a fútbol Así que no, bien, así que de la escuela habremos venido para acá ¿Y va bien en el colegio? Sí, bien, bien, por suerte ¿Sí? Bien, sí, ha pasado a quinto grado ¿Nombre? Alberto Argo Guzmán Raúl le dejo ¿Hijos jugando acá en la escuelita? Sí, dos ¿Dos? ¿Qué tal la escuelita? Bien, bien, linda ¿Linda? ¿Cuántos años hace que vienen acá en la escuelita los chicos? Y Juan P, que es el mayor que desde el 2002 hace como... Capaz que cinco, seis ¿La lleva bien el loco, el loco? No, no, bien, porque realmente para mí, o sea, mis hijos lo respetan mucho él porque también ahora todo lo que está pasando en el tiempo este de que los chicos están la droga, el alcohol y eso hace también que los chicos tengan otra visión Y eso también lo traigo a mi hijo y gracias a Dios, este, está bien y me gusta y la verdad que esto también le incentiva a muchos padres que vengan y lo traigan a los chicos a que esto también, este, puedan tener otra visión ellos ¿Los chicos se motivan más para venir a la escuelita de fútbol o a la escuelita de la otra? No, a la escuelita de fútbol Él es más aquí de la escuelita de fútbol, él está loco, no ve la hora, está cada rato, ¿qué hora es? ¿qué hora es? tengo que ir, tengo que ir Bueno, los chicos vienen a divertirse, eso es lo que nosotros buscamos A compartir, a divertirse Muchos amiguitos hacen acá, ¿no? Sí, eso también, eso es verdad, mucha, este, digamos, mucha disciplina Eso, eso es bueno Es muy importante la disciplina entre ellos, el respeto No, mirá que, mirá la foto de este para sacar una foto ¿Nombre del señorito? Tobías ¿Y de la madre? Sonia Sonia, ¿tiene otro de los chicos ahí? Sí, sí, en el 2007 ¿Cómo se llama su hijo? Ángel Ángel Ángel, ¿cómo le gusta más venir a la escuela de edita de fútbol o a la escuelita? No, a las dos anda bien A las dos anda bien, eso es importante, ¿eh? Y con el loco Baló y con el otro profe, ¿cómo se llevan? Bien, bien ¿Sí? ¿Mucho respeto en la escuelita? Sí, sí ¿Nombre? Fanny ¿Su hijo está acá, no? Sí, es de la 2006 2006, ¿usted es la barra brava de la 2006? Exactamente ¡No, bien! ¿Con quién se enoja mucho? ¿Con las mamás? ¿Con los árbitros? No, 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 todo tranquilo ¿Qué llevan las mamás de la escuelita del loco Baló y a los partidos? ¿Algún mate? El mate ¿El mate? ¿Alguna bebida? Eh, gaseosa Muy bien, ¿sanguchito? Sanguchito, agua, más sano Final del programa Espero que les haya gustado esta propuesta de Canal 14 de TIC Y más que nada de Loquitos por el Fútbol La recorrida por todas las escuelitas de fútbol En este caso le tocó a la escuelita del Loco Baló Agradecimiento a Da Vinci A la gente que me viste, Avellaneda 238, ahí Fernando Lugones Muchísimas gracias A la gente de Teleimagen Codificada por confiar en uno Y en el producto que le estamos brindando a todos ustedes Que son los chicos más que nada Será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!